Vamos a ver el sistema sabroso, el número que se llama Compensiones del corazón de lo nuevo, de lo nuevo, del grupo Obsesión Escucha la letra chiquita, escucha el sabor Vamos a la pista Que venga, que venga, que venga saborea Escucha, escucha el sabor Venga el sabor, venga el sabor Que venga Todos los regalos por Evergaspera Un sabor, amor, amor Hermosísima Jenny La más linda, la más hermosa Que cosa Para la pasísima Soria Hasta Temazcal 5 México, venga Oye la grabación de Néstor de la Noche Que cosa Sonido de voz Ya llegamos, ya estamos presentes, todas las naciones son y locos Ya estamos presentes San Pedro, el alto presente, buenas noches Que cosa Que cosa Amor, 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 amor Activos, activos ADC ُّ LNGOS EN LOLO MÉXICO, ¿SIAPRE CON QUIÉN?! DIGAreal Amor, 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 amor Activos ADC, Trilocos del Oro Esta noche presente contigo, Jero, venga Ya llegaron los escandos Ya está presente la secta de Cumbiandera Esta noche con Jero Y toda la bostamanía emperrona Bostorazo, perrón Oye, qué chavos, eh Venga, chavos Que venga, que venga Amor, amor, amor Todos los caralitos 18 Para el pincho Gasper Cumbiandera A Cumbiandera, México presente Hoy contigo, Jero, Jero Bostorazo, perrón Bostor Todos los caralitos 18 Oye, qué rica rola Qué rica rola Entonces, por mi ser Charmin Hasta Los Ángeles, California Venga, venga Sonido de voz Ya llegamos, estamos contigo Los Conojos 13 Siempre loco Nunca triste Único Si originales Conojos 13 Lorenzo de las Flores, para el famosísimo niño, oigo bien. Eras lo más grande, venga. Ahora llega Sonia, venga. Una lluvia de bosonazo, perrón, perrón, perrón. ¿Qué cosas? Vaya carismo, eh. Sobre siempre el barrio guadalupano, la RPG, Primo de Guadalupe, acá va y presente. Todos los dragones de la noche, angelitos malvadas, angelitas fantasías, venga. Una lluvia de bosonazo, chingorea. ¡Eh! Ya llegaron los amores inalcanzables. Para el chato y su amor, la pequeña Piri. Con mucho, pero con mucho, amor. Vuestro amazo, perrón, para usted, sea. ¡Postor! Ya llegaron los internacionales. Spider, los Tekeka, Pai, siempre presente. Hoy con Policía de Fernández. Hoy con el sello de casa, siempre con quien. ¡Postor! Confesiones de corazón. Con el grande de mi vida. Quedan lo más grande de mi vida, venga. Mi castigo y mi alegría. ¡Tan, tan! ¡Venga, chaval! Con el tiempo de la tristeza, me salvo. Como sonazo, chingón. Para el Michi, su pequeño Michi. Nena, Luqui, canalito 18, Gasper, Super Niños, Luqui. ¡Agamay, presente! Confesiones de corazón, venga. ¡Fuercías Charmini! Hasta la Reina Medigrera. ¡Astáquen los California, venga! ¡Que suenen los tambores! ¡Que suenen los tambores! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a bailar! Todos los chicos sonideros mayorazgos MK6 presente. ¡Siempre con el pequeño gigante de la zona en Omni! Chicos sonideros, ese famosísimo Luis presente con aquí en... ¡Bostor! ¡Que chula melodía! ¡Venga! ¡Que chula melodía! ¡Indomables que a coros presente la gente de Pueblo Nuevo presente! ¡Buenas noches! ¡Ya llegamos, Bostor! ¡Una lluvia de bostorazo chingón! ¡Para el chino! ¡Para los chicos sonideros MK6-3-N desde Agamay! ¡Esta noche contigo, venga! ¡Pero no fue! ¡Para esos manzahijados, Spiderman presente siempre con el padrino Sonido Bostor! ¡Y tú eres mi madre! ¡Nos tejecan bailo rey en el huepa huepa! ¡Venga! ¡Y eres mi castigo y mi alegría! ¡Sonido Bostor! ¡Todos los chicos del caos! ¡Estamos presentes conmigo Bostor! ¡Con todos esos ardientes prefiero ser tú! ¡Únicos originales presentes! ¡Y eres lo más grande de mi vida! ¡Porque ya es costumbre! ¡Lejando guay a chicos sonideros mayorazgos! ¡Siempre con el pequeño gigante sonido! ¡Bostor! ¡Ya chaval a Lola! ¡Con gritos de guerra! ¡Chicos sonideros mayorazgos MK6! ¡Vamosísimo Luis Presente! ¡La calidad no es casualidad! ¡Chicos sonideros mayorazgos Agamay! ¡Acá van a llegar! ¡El pequeño gigante! ¡Bostor!